En este momento se está siendo capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Guerra a los que venden droga a nuestros niños. Hoy anunciamos la desarticulación de la banda de Los Calvos, una banda de que era toda una familia, padres, hijos, que se dedicaba a vender droga principalmente en entornos escolares. Esta banda operaba en San Cristóbal. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por mejorar la seguridad en todos los entornos de los colegios de Bogotá y quiero felicitar a la policía, a la fiscalía por este logro tan importante.